Hoy los voy a invitar a que nos vayamos un poquito más para arriba, un poquito más al norte. Les voy a proponer que nos vayamos a Guatemala, ¿qué les parece? ¡Chai! ¡Vamos todavía! Perfecto, genial. Bien, pero lo que les voy a invitar a hacer, si bien Guatemala, te podemos hablar de muchísimas cosas, es un país realmente encantador, con unos volcanes enormes, inactividad o inactivos, lagunas enormes, pero terrible, lo que es Guatemala, un paisaje muy divino, muy hermoso. Hoy les voy a proponer a que hagamos un deporte de riesgo un poco inusual. ¡Apa, apa, apa! ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tirolesa? ¿No sé? ¡Bungie Jumping! No, no, para nada, algo mucho más común, se puede decir, porque lo que les voy a invitar a hacer es que nos subamos a un bus extraurbano. Ok, a ver, bus extraurbano y me lo tiró por el lado de deporte extremo. Sí. Esto debe ser muy extremo en serio. Sí, caí ir colgado. Contanos un poco de qué se trata eso, me mató. Bueno, los buses extraurbanos o más conocidos popularmente por chicken bus o camionetas, son los buses en donde se transportan los y las guatemaltecas, yendo de las distintas ciudades o a los distintos departamentos y son básicamente el transporte que ellos utilizan para ir desde el hogar hacia los trabajos o viceversa. Es como el colectivo interurbano acá en Rosario, entre comillas. Claro. Algo así, interurbano y yo diría que también el de larga distancia, ¿sí? Claro. Claro, hace labor de media y larga distancia. Claro. Exactamente, porque para trasladarse entre departamentos, si bien Guatemala es un país chico comparado, no sé, con Argentina o con otro de los países geográficamente más amplios, las distancias son realmente muy grandes, o sea, no muy grandes en kilometraje, sino en horario. Claro. Por ejemplo, un recorrido que tal vez pueda durar tres horas se hace en el doble, en seis horas. Ah, horrible. Porque, claro, esta parte occidental de Guatemala, en donde se encuentra por ahí el mayor foco urbanístico, está rodeado todo por montañas y, como les contaba, por volcanes. Y, bueno, estos buses van diseñando su ruta a través de estas montañas y van manejando entre curvas y contracurvas en todo momento, ¿eh? Sí, sí, estamos. La verdad que yo, para. Le da un poco de miedo. Sí, sí, ahora estoy deteniendo por qué lo de deporte extremo. Y son largos, encima. Pero, encima, mirá lo que es la fachada de estos colectivos. Vamos a contarle a la gente que nos sigue a través del dial, ¿lo podemos describir un poco? Sí, exactamente. Bueno, para que tengan una idea, para que se den una idea, son estos buses que nosotros veíamos o que vemos en las películas o en las series Yankee, los buses escolares. Sí, y los amarillos. Perfecto, exactamente. Estos buses amarillos que llegan desde Estados Unidos a Guatemala, son reformados, son pintados íntegros, le meten mucho cromado, mucha pintura, muchas luces, un equipo de audio, un estéreo realmente despamparante. Y los dejan diseñados de esta forma para que puedan utilizarse de transporte urbano, extraurbano, perdón, ahí en Guatemala. Bien, ok. Ahora, nosotros lo que vemos en estos buses, por lo general, dentro de los autobuses, ¿quién viaja? ¿Viajan niños o niñas que son pequeños o a lo sumo pre-adolescentes? Uno piensa eso, si es el famoso colectivo Yankee, es eso, los que van al colegio primario, secundario y nada más. Claro. Exactamente. Bueno, en Guatemala, la capacidad de estos Chicken Bus es de 74 personas sentadas. No, es un montonazo. Sentadas, 74 sentadas. Sentadas, exactamente, porque por asiento van a ir tres personas. Ah, bueno, es bizarro. Sí, exactamente, pero ahora uno dice, bueno, tres personas sentadas, bien, tres adultos sentados, que bien, deben ir cómodos. No, ni en pedo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, están diseñados para niños o niñas o adolescentes, de conceptura pequeña, tal vez, y, bueno, el tercero, el tercer adulto que va a ocupar ese asiento, va a ir, literalmente, con un cachete de la cola en el asiento y el otro en el aire. ¡Oh! Yo estoy viendo, está embriando el de la fila de la tarde. Sí, sí, no, no te puedo creerlo. Si hacía fachada, recién yo le sacaría el da, ¿eh? Porque son facheros estos, estábamos moviendo la pinza. Están muy buenos, o sea, siguen moviendo. Quizás al libro no hay que juzgarlo por la portada, porque si uno lo ve por fuera está buenísimo, pero ir adentro de Ami es terrible, imagino, es bravísimo. Exactamente, sí, sí, es muy bravo. Aparte, además, cuando queda el tercero de un asiento de una fila y el tercero del otro, es como que te sostenés con el otro también. Claro. Acodito, acodito, y te vas sosteniendo ahí. Bueno, el distanciamiento le vino bien. No hay ningún protocolo, te digo. Claro, se ven las imágenes. Exactamente, bueno, ahí en una de las imágenes podríamos ver que, es más, una de las imágenes estoy yo retratado de espalda. Estoy ahí, soy el tercero del asiento. O sea, nosotros estamos diciendo 74 pasajeros sentados. Claro. Pero obviamente va a seguir subiendo gente a estos buses. Entiendo. Y nos vamos a encontrar en que en los espacios que quedan entre asiento y asiento, entre persona y persona, va a ir una o dos o hasta tres personas paradas, y estos buses llegan a completar hasta un aproximado de 100 personas. No. No, te cae un colectivo. Pero pará, ¿cómo hace un guatemalteco para viajar, ponerle que tiene que ir a su laburo todos los días con 100 personas en un colectivo? Es algo terrible. ¿Qué dicen ellos? Exactamente, es algo muy terrible. Y bueno, en respuesta a tu pregunta, les invito a escuchar el audio número uno, en donde nos van a contar un poquito sobre eso, por favor. Y en lo que de ir apretados, sí, a veces ha tocado ir muy apretados. Las personas hasta colgadas de la puerta, en la parrilla también sentados, porque a veces es el último bus y hay mucha gente y ya no tenemos cómo transportarnos del lugar hasta nuestros hogares. Estoy haciéndome una imagen ahí, Dami, que es como cuando vas a la cancha y está llegando tarde y el colectivo sube toda la barra brava y los últimos cuatro o cinco están colgados en las ventanas. Pero esto sucede todos los días. Claro, para ir a trabajar. Sí, sí, exactamente. Es algo muy típico, muy común que ellos lo viven a diario. O sea, nosotros también yo trazaba un paralelismo con lo que nosotros decíamos acá ahora, esto de subirnos a los buses, a los colectivos urbanos y decir, bueno, nosotros también viajamos apretados como sardinas, tal vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, ellos lo están haciendo en recorridos en donde duran seis, siete, ocho horas. Claro, claro. Es terrible, es terrible. Pero escúchame, muchos lo usan, esto lo vamos a volver a repetir, para ir a trabajar a este medio de transporte. Exactamente. Sí, sí, o sea, es un medio de transporte en donde la mayoría del guatemalteco o guatemalteca que lo utiliza es precisamente para ir a trabajar. Bien, y después se suma el turista que dice, bueno, me voy a subir a estos buses tan extraños y locos que tienen los guatemaltecos, pero bueno, se suma el turista, la gente que va a laburar, imagino lo estresante que debe ser para la persona que trabaje y se sube todos los días a este bus. Sí, totalmente. O sea, como les contaba, uno como turista va, intenta estar ahí con los locales para aprender sobre su cultura, ¿no? ¿Verdad? Y nada, pero bueno, es como decíamos, al viajar en estos buses, en donde el chofer tal vez va a una velocidad de, no les miento, entre 100 y 120 kilómetros por hora, agarrando esas curvas, esas curvas. En donde de un lado tenés una montaña, del otro lado tenés un precipicio, y vos lo ves a los guatemaltecos y guatemaltecas que hasta se duermen. Claro. Esto es increíble. Yo voy a hacer el asunto de adelante porque estoy literalmente cagadísimo de miedo, pero ellos van durmiendo. Lo más tranquilo es, pero muy interesante. Qué bárbaro, qué bárbaro. Uy, vos sabés que me estás mencionando siempre a quienes son los que lo utilizan para transportarse. Pero hay otro personaje que a mí me genera mucha duda. Digo, ¿cómo se maneja con esto? Qué difícil es llevar a 100 personas hacia distintos destinos. ¿Cómo se maneja el chofer de estos buses? No, el chofer es súper tranquilo. Él va, hace su trabajo, se sienta adelante del volante y va nomás. Es muy raro que hable porque obviamente llevan otro ayudante, que después vamos a hablar un poquito de él también. Pero no, el chofer lo más tranquilo va, como te digo, va a unos 100, 120 por hora y dale, vos agarrate nomás. Sí, poniendo música ahí me imagino en la suya. Claro, y ¿cómo es el tema, por ejemplo? Acá estamos acostumbradísimos a la tarjeta sin contacto. La MOI, aguanta Rosario con su tarjeta o la sube en Buenos Aires. Allá, ¿cómo hacen? ¿Qué tienen que abonar cuando suben? No, allá el ayudante del chofer es el que va cobrando una vez que vos ya estás arriba. Vos subís y directamente después va a pasar el ayudante y te va a cobrar. Bien, y cada vez que vos estás llegando a tu destino tenés que ir mirando así la parada, alguien te avisa, tocas el timbre. ¿Cómo haces? Porque yo todo esto yendo a 120 kilómetros por hora, no sé si me la banco. Sí, no, no, la verdad que bueno, como le decíamos, está este ayudante que ellos denominan o lo llaman el brocha. Es el que, como les decía, cobra el pasaje, es el que va anunciando las paradas o así mismo antes de que salga el bus, es el que va diciendo, va Antigua, va Ciudad de Guatemala, va Yela y así te va gritando a todo lo que da y bueno, vos agarrás y lo casás. Este muchacho, como obviamente nosotros decíamos, entre 74 y 100 personas son las que van cargadas en los buses y vos decís, ¿cómo hace para llegar hasta el último a cobrarle? Sí, sí, y cómo baja el último. Sí, me toca bajar. Exactamente, entonces vos lo ves, que el muchacho, el brocha, va literalmente trepando por los respaldares de los asientos. No, no, esto es impresionante. Es como un recital, viste, cuando se tira el cantante. Hay que hablar al año, viste. Sí, sí, exacto, es pero muy interesante, es una cultura totalmente diferente. Es un gran fenómeno. Bueno, y lo ves y nadie, es muy imposible que se le escape, además, uno sin pagar. Claro, ¿cuántos que cobraba más o menos el pasaje? Depende de los recorridos, estaban costando entre 2 quetzales a 5 quetzales, 15 quetzales, 20 quetzales, 25. Recordemos que el dólar son 7.5 quetzales. Ajá, bien. Estoy sacando la cuenta acá, yo sentí un mensaje con la matemática. Pero bien, o sea, en relación el costo con la calidad del viaje, y demás, ¿cómo lo evaluás? No, no sé, y es un poco difícil también de evaluarlo porque... Pasa que vos tenés el ojo turista también. Claro. Como que está, es como la sorpresa. Vos tenés el ojo turista de decir, bueno, lo evalúo por algo que yo no conozco, que no vivo, pero si tenés que convivir con eso todo el tiempo, todos los días, llega un momento que te querés matar. Sí, totalmente, o sea, ellos se quejan bastante de lo que es el servicio y en cuanto a lo que pagan, por supuesto. Escuchame, Dami, una de las cuestiones que no quiero dejar, o que no quiero que se pierda, es este personaje que recién nos decías, que es el ayudante del chofer, y tenemos a alguien que comenta un poco también acerca de su tarea. Exactamente, los invito a que escuchemos el audio número 2, en donde nos van a contar un poco de la tarea del famoso brocha. Escuchamos. Ahí siempre el ayudante le dicen a la persona que está ahí cobrando el pasaje, subiendo las cargas de las personas que traen, y ellos están ahí arriesgándose siempre, porque a veces cuando el bus va manejando o va caminando, ¿verdad? Ellos están moviéndose arriba de la parrilla, trasladando cosas que a veces sin querer, como te dijera, ellos están arriesgando su vida, porque en un mal momento, pues ellos también pueden quedarse tirados y sufrir un accidente, pero es por lo mismo que ellos están, la necesidad los lleva a hacer todo lo que hacen. Una cuestión de necesidad. Excelente el cierre de este audio, Dami. Es una cuestión de necesidad adaptarse a esta forma de vida, a esta forma de trabajo y de sustento, que es un poco lo que sucede también en Latinoamérica, ¿no? Estamos un poco acostumbrados a tener que muchas veces trabajar de cosas que nunca nos imaginábamos que iban a suceder, y aquí está uno de los grandes ejemplos, cómo subsistir y acomodarse a esta situación tan compleja de ser el ayudante del chofer de estos súper colectivos, extrañísimos, Dami, la verdad, impresionante. Acá, Mauri, ¿sabés que nos traía una consulta? Está muy bueno eso que me mencionaba. Sí, Dami, te quería preguntar, por ahí lo sabés, y si no, bueno, comentar un poquito de la cuestión de cómo están agrupados, si son choferes, si es algo a nivel estatal, gubernamental, empresas privadas, o cada uno agarra, compra su colectivo, lo tunea, cobre el pasaje individual. Bien, esto estuve investigando un poco también como para detallar y traer esto a la mesa. No pude encontrar un dato cierto. Sé que están regidos por la Dirección General de Tránsito, en donde distintas empresas llaman a concesión a estos recorridos, y luego lo que hacen es delegarles a propietarios los buses. Entonces es un poco como si fuesen la chapa de los taxis. Claro, bien, bien, ahí entendí. Entonces, bueno, después el propietario de los buses, que puede tener desde 1 a 10 a 50, lo que fuesen, decide si lo maneja él o si pone a cargo a otro chofer. Claro, pero la tarifa es, digamos, se establece en conjunto, no depende de cada unidad. Claro, no, no, no. En ese caso la tarifa es única, es uniforme, pero bueno, lo que yo también les quería traer aquí a la mesa es un poco lo que sufren los choferes en cuanto a las extorsiones día a día y que por ahí suelen aumentar un poco el precio porque, bueno, en cuanto a las pandillas, como les comentaba, les piden diariamente entre 5 y 15 dólares, que es una cuota que les exigen para que no se suban a robarle arriba de los buses. Es como su seguro. Claro. Exactamente, sí, lamentablemente es algo así. Pero también por lo general los fines de semana suelen aumentar unos 2, 3, 5 quetzales más como para tener también esa seguridad y poder cubrir esa cuota. Y, bueno, también la gente por ahí se enoja bastante en cuanto a esto, pero ellos alegan que lo hacen también para la seguridad de ellos. De todos y cada uno de los acompañantes, los que van ahí dentro de estos buses. Entonces, Dami, ¿se puede resumir de alguna manera, con alguna voz autorizada, esto que sucede? Sí, sí, exactamente. Bueno, yo antes que nada pasaré limpio esto de que, sinceramente, a todos los chicken boots que me he subido, no he sufrido ningún daño, no me ha pasado nada, no he sentido siquiera esa sensación de inseguridad de que me pueda llegar a pasar algo. Más allá de que, obviamente, es como les decía, un deporte de riesgo ir agarraditos ahí, pero más que nada eso. Los invito a escuchar el audio número 3, en donde, bueno, nos van a resumir un poco lo que es el transporte urbano y esta necesidad de la que hablamos. Excelente, lo escuchamos, audio número 3. Viajar en un bus es algo necesario en nuestro día de vivir a cada uno, más en los trabajadores, que ellos están trasladándose a diario del lugar a donde trabajan y hasta donde viven y así sucesivamente. Ellos están ahí siempre necesitando y ahora que no hay, están pasando por una crisis que realmente se está gastando más en cómo trasladarse que antes. Increíble esto que comentaba, qué bárbaro. Qué resumen, qué trabajo. ¿Se puede mencionar a la fuente, Dami? Sí, el muchacho se llama Ludvín Zapeta. Bien, también guatemalteco, vive allá y, bueno, tuviste este contacto. Qué genialidad, qué bárbaro. Por eso yo les decía, tenemos que traer un periodista especializado para conocer lo que sucede en América Latina, alguien que la haya vivido, que haya estado. Y como vos recién me explicabas, esto es fundamental. La sensación es muy personal de si te vas a pasar o no te va a pasar algo. Sin embargo, reflejar obviamente con fuentes confiables como lo hace Damián Espíndola. Quiero quedarme con los últimos detalles para darle un cierre a todo esto que tiene que ver con la llegada de estos buses a Guatemala. Son como buses reciclados. Exactamente, sí, sí, sí. Para pasar un poco en detalle de cómo llegan porque es muy interesante y no nos queremos poner en un tema de Wikipedia. Pero bueno, los buses llegan desde Estados Unidos a Guatemala cuando cumplen ocho años o cumplen 240.000 kilómetros. Bien. Y acá estoy viendo el costo. Ajá, sí, es entre 20 y 22.000 dólares. Es impresionante. Tremendo. Quizá para 20, 20.000 dólares comprar un colectivo quizás con otra moneda es mucho más accesible. Claro. Para nuestros números es imposible. Pero de alguna forma debe ser precio comparado con una unidad nueva o usada que sea propiamente de transporte a larga distancia. Entiendo, entiendo.